Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contarte ¿Ya? ¿Ya, papá? Tú eres mi pasión Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Que yo siempre contemple Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad Mi corazón Y mi eterno Y mi eterno Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separarás Nunca me separaréis Nunca me separaréis De tu gran amor Eres mi Señor Eres mi Señor Eres mi Señor Mi salvador Señor Te exaltamos Créstimo 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 Gracias.